No dejes que este vato jale en tu carro Hay veces que los mecánicos nos ponemos rudos con los carros, wey Por eso, yo soy fan de que el cliente no debe de ver cómo hace la chamba ¿Qué onda, Rosa? ¿Cómo están? Pues traemos otro video de reacciones A ver con qué me salieron Se ve que esta primera va a estar interesante Déjenme, le pongo play y vamos a darle ¿Qué es eso? Ah, ese no debe de dar vueltas ¿Esa fue el aro dentado? Claro que sí Uy, eso es una huevita, wey Pues nunca va a prender esa madre, wey Sí pasa, wey, porque a veces esos nada más vienen prensados Los meten a pura, pura presión y la mayoría de las veces no tienes problema Aquí yo creo que fue o un error del fabricante del aro dentado O puede ser que se haya roto o algo así Y pues perdió la fuerza Quitando una banda con una motosierra, me gusta tu idea Pero allá con el fierro le estás chingando la motosierra, gordo ¿Qué está pasando, güero? ¿Qué haces? Peyote convertible, esos carros son muy femeninos, compadre Y tú te ves bien, biche, güero ¡Ay, güey! ¿Por qué se fue el carro? ¡Quítate! ¡Ah! ¡Te vas a morir! ¡No! Raza, hay que entender Hay veces que ya valió madres Cuando ya valió madres Tienes que tú ponerte seguro, güey Quítate donde estés Ya valió madres Deja que el carro vaya de shock Que no te avientes a querer, biches, apagarlo Y te puedes lastimar, güey Chirraza, vatos No dejes que este vato jale en tu carro ¿Por qué no? ¿Qué tiene, malo? Se chingó el ciclip del bot Digo, del eje, güey Se chingó el ciclip Quería sacar el disco Y sacó la flecha Le va a salir más caro Pero ya fuera de broma, güey Hay veces que los mecánicos Nos ponemos rudos con los carros, güey Por eso Yo soy fan de que el cliente No debe de ver cómo haces la chamba Porque a veces, güey Los clientes dicen No, ¿cómo que le estás haciendo eso a mi carro? Güey, sácate, güey Yo estoy haciendo lo que yo sé Y si te pasa algo como eso Pues te aguantas, güey Lógicamente todo tiene su forma correcta de hacer Pero a veces hay que aplicar la violencia Poquito, güey Entonces sí, por eso yo digo Que si está el cliente Y me acuerdo que en el taller Teníamos un cliente que iba Güey, se pasaba horas ahí, güey Otra vez tú, güey Este, era cuando todavía estábamos En otro lugar En mucho más chiquitos, güey Y me acuerdo que yo le decía A la raza de vatos Si llega este, güey Todos Haz de cuenta que si no estoy yo Yo me lo O sea, si estoy yo Yo me lo toreo Si no estoy yo Lo que van a hacer es Se van a poner unas sillas Y se van a sentar a tirar hueva Puta Qué ofertón Mi pedo No le vamos a avanzar a la chamba No Yo pago Pero no hagan nada De nada En ningún carro No, no más en el de él No hagan nada, güey Si ese vato está aquí No, pues está bueno, güey Ya, como que el güey Lo entendió Y después de rato Dejó de ir el vato ¿Tú qué estás haciendo, gordo? Ah Ah, se tropezó Oh ¿Sabes con qué me pasa a mí eso? Me ha pasado varias veces Con las bolas del remolque, güey De repente vas caminando Y no ves que la troca Trae Trae la bola del remolque Y chingas Ah, sí Con la madrecita esa Para estirar el carro Uy, qué dolor, güey En la mera espinaca Qué dolor Dice mi compadre Que los frenos Se quedan pegados Ah ¿Cómo? Ah Se zafó la mordaza Y se está atorando Con el rim Y la chinga No La llanta se zafó Güey ¿Cómo manejaste esa chingadera? Ah, la bestia Quítalo, arráncalo Arráncalo Agárrate macizo Y estíralo, güey En chinga, loco Se te va a prender, güey Ay, güey Está bien Piches Prendiendo ya Rojito vivo Y todo el pedo Pinche raza Oh Ay Está brincando con madre Ahí viene Ahí viene Uy Ese güey De seguro creía Que traía una Fall Ranger Porque los dueños De Fall Ranger Creen que sus trocas Pueden hacerlo todo Por mensos, güey No sé qué estaban haciendo Pero se lo merecen Ah, irá Trae turboski ¿O qué? Ah, no No trae turboski Nomás le gusta Cómo se ve En la finche Moplé por un lado Y se lo puso Así conozco Varias razas Y tengo varios compas Que la aplicarían Sin pedos Le puso sellador Put sealer on car No sé qué hiciste Güey Yo creo que puede ser También culpa del vato Que estaba limpiándolo Porque le estaba Arrimando la pistolita Ahí con todo el queso Güey Y pues Lo va a tumbar Que ese es un Ciberprivus ¿O qué? Privutroc ¿O qué chinga? Guacatelas No es un Corolla Qué feo Te quedó Compadre Qué horrible Car Ah, chinga Está hirviendo la gas ¿O qué? No, eso nunca Me ha pasado Pues puede ser Del sistema De recirculación Pero Pero estaba Muy extraño El cliente dice Que me prende La luz de la pila ¿Qué está pasando? ¿Por qué está La banda de accesorios Con el filtro ¿Cómo? No, no, pinche ¿Qué le hace un agujero? Sí Compadre Te voy a dar Un pinche tip Agarras un pinche Desarmador De estrella Y un marro Y en un segundo Haces ese hoyo A la bestia ¿Qué le pasó A tu mofle Gordo? Tuviste una explosión Y se tronó Toda la chingada Qué horrible Ver un carro así Pues sí Te lo puedes esperar De ese pinche carro Estaba más destruido Pero te voy a dejar Es lo bueno ¿Qué es eso? ¿Bob Esponja? No sé qué era Pero guácala Pero la montaron mal O era pedo De dónde Se veía como que estaba Mal montado Ah, no, trae el ring Mega madrazo Mega madrazo Lo manda alineación O sea, no ves el chingadaso Que trae tu ring No lo mandes alineación Mándalo a que te compres Un ring Cómprate un ring nuevo Y ponlo Y ponlo Y dice Voy a poner la herramienta Ahí Ya está Me gusta su idea Wey Pal de 10 milímetros Wey Con alarma Con alarma Para que Para que No lo Pierdas Lo tienes que Regresar a su lugar Muy bien Wey Muy buen hack Wey Nada más que estaba Muy grande Wey Ya cuando hagan algo Chiquito Estaría perfecto Y había todos los Piches fans Del Apple Poniéndole AirTags A su dado De 10 milímetros Estaría interesante Hacer ese experimento Ponerle muchos AirTags A muchos dados De 10 milímetros Y ver en dónde Acaban Wey Te lo juro Que debe de haber Ahí en algún Piche lugar En otra dimensión Wey Una torre así Gigante De daditos De 10 milímetros Que haces Quitando la pila Con mi carro Prendido Si el alternador Está bueno Se mantiene ¿Y qué? ¿Cuál es el pedo? Ah No sabían Que se puede Hacer eso ¿Cómo? ¿Por qué Estás bien Impresionado Ok Mofles Oh con alambre Eso me gusta Sí El alambre Que cobra más barato Wey Este Sí Hay raza En los ranchos Que los entiendo Wey Porque estás Muy apartado De De tener La herramienta Necesaria Para hacer una chamba Wey Y el alambre Lo aman Wey Lo usan Para todo Wey Yo he visto Trocas Que traen Más alambre Que tornillos Pero otra vez Lo ves Y dices Bueno Tuviste que resolverlo Con lo que tenías Wey Para salir De la pinche chinga Y luego ya La trajiste a arreglar Pero hacerle unos Mofles Custom Y ponerle alambre Mal ¿Qué haces? Oye Ese Torx Se va a morir En un segundo Un desarmador De golpe Nice Así Te murió El Torx Les dije Desde que lo vi Wey Es como cuando Ves a un vato Chaparrito Queriendose agarrar El chingazo Contra un gigante La mayoría De las veces Al vato Chaparrito Lo van a destruir Pues bueno Chavos Terminamos El video De reacciones Mándenme sus videos Al Instagram O a donde Se les ocurra Este Y ya que los veamos Los juntamos Y tratamos De reaccionar A ellos La verdad Estuvieron buenos Los de esta vez Cuídense perros Saludos La verdad